Vamos con los precios cuidados, recuerdan, esta semana les dijimos, lo anunciaron así, iban a dar a conocer la lista durante esta jornada. Dicen que alcanzan los 550 productos, se suman mayoristas y supermercados chinos. Ellos agregaron 127 alimentos y bebidas y con esto llegan a los 550. Hay un comunicado del gobierno que dice el 60% del nuevo listado de productos son alimentos y bebidas, donde las últimas subas de los precios se sintieron con más fuerza. El nuevo listado va a tener validez hasta el 6 de enero próximo. Cuesta muchísimo conseguir el listado, se lo voy a decir. Y también hubo una pelea porque querían que retrotrajeran los precios hasta agosto. Y la verdad que el dólar en agosto no es lo mismo que el dólar hoy, ¿no? Y encima mantenerlo hasta el 6 de enero es una jugada. Mirá, en este país hay una realidad indiscutible, que no pasa desapercibida para el consumidor. Aumenta el dólar, aumentan los precios, lo que ocurrió en este último mes. Disparadas en valores y hasta un 30% en algunos productos. Hoy el dólar lleva dos jornadas consecutivas en baja. Bueno, entonces tiene que bajar todo lo que subió el chico. ¿Bajaron los precios de estos productos? Le digo de verdad. No, no van a bajar, Ornela, convencete. En la historia de la economía argentina, precio de un producto de consumo masivo que sube, nunca baja. ¿Bajó la nafta? No. No. Y yo creo que baje y va a seguir subiendo. Y de las petroleras dicen, bueno, por la variación del dólar, por la cotización del crudo, por los impuestos. Bueno, bajó el dólar, muchachos. Bueno, lo que aseguran desde el gobierno es que ampliaron y fortalecieron el programa de Precios Cuidados. Hicieron el especial foco, como te contaba, en la canasta básica de alimentos. Tratando de asegurar que estén representados los principales productos y a precios accesibles. Lo hemos hablado en varias oportunidades, sobre todo con la gente de defensa del consumidor. No significa que son los precios más bajos que vas a encontrar en el supermercado. Esto también vale la aclaración. Lo que sí tienen que estar detallados y remarcados en las góndolas. Tienen que decirlo de los Precios Cuidados, ¿no? El listado completo lo vas a poder tener entrando a la página de Precios Cuidados. Y para evitar que haya escasez de productos, una de las quejas recurrentes desde la implementación del programa, el Ministerio de Producción informó que se van a aumentar los controles a través de la Dirección de Defensa del Consumidor.